Hola, soy Lucho Monteros y esto es Un Libro en un Minuto. Hoy te voy a hablar de la novela Mindotown, ópera prima del quiteño Santiago Peña Bozano. Santiago, el personaje, es un joven aspirante a escritor, frustrado y aburrido, que hace un viaje relámpago a manera de válvula de escape a su cotidianidad. Roberto, en cambio, es un sesento al que acaba de abandonar su mujer por otro más joven y mejor dispuesto al final de una relación caída en la desgracia de la rutina. Ambos se cruzan en Mindo, un paraje subtropical reducto de aventureros, snobs, hippies y extranjeros, en donde trabará una amistad casual, como compañeros en un viaje iniciático e introspectivo. Entonces el miedo, la soledad, el deseo contenido y visto a través de varias perspectivas se mezclan con la desesperanza, el desamor y la psicodelia. Mindotown es una novela de personajes, bien relatada en presente y en primera persona desde la licencia autobiográfica, en un juego de espejos distorsionados, claro, que le apuesta con acierto al tono coloquial de corte intimista para acercar más al lector y engancharlo a su anécdota, que avanza con frases cortas como piezas exactas en el engranaje de una voz narrativa propia. Esto fue Mindotown en un minuto. Y ahora, ¿qué libro me vas a contar tú?